El gobernador de Arauca confirmó el cambio del director del Hospital San Lorenzo de Arauquita. Los empleados del centro asistencial que realizan algunas protestas deben seguir trabajando normalmente porque él nunca hizo compromisos. Los trabajadores del Hospital San Lorenzo de Arauquita realizan protestas al parecer porque el gobernador de Arauca no ha cumplido algunos compromisos adquiridos. El primer mandatario de los araucanos le salió al paso y aseguró que nunca ha hecho compromisos con los trabajadores. Yo no adquirí ningún compromiso con ningún sector ni con ningún sindicato. Es normal que al cambio de administración hay cambio de funcionario. Eso no solo se vive aquí en Arauca sino y la inconformidad que ellos tienen es por el cambio al director. No he tomado la decisión de cambiar a ningún funcionario del Hospital de Arauquita. Yo estuve leyendo anoche que cumpla la palabra, usted es un hombre de palabra, cumpla la palabra. Yo no le di ninguna palabra a los funcionarios. Además no he tomado la decisión. Yo sí se los dije que día. Se los dije que día que fui a Arauquita en el plan de desarrollo. Les dije van a haber cambios. Eso es normal que se presenten. Pero porque el comentario que se generaba allí era que íbamos a llegar a cambiar a todo el mundo. No, eso no es así. Eso no, y mucho menos en el sector de la salud. Es donde las personas que facturan deben saber facturar. Entonces, por ese lado, estoy tranquilo. La verdad que no me preocupa. Porque por eso es normal que los sindicatos no estén de acuerdo en muchas decisiones que se tomen. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que se cambiará el director del Hospital San Lorenzo de Arauquita. Por ahora, la única decisión que se tomó fue cambiar el director nada más. El resto de los funcionarios siguen igual. En la mesa departamental de salud, el gobernador dio a conocer el nuevo director del Hospital San Vicente de Arauca. Vamos a darle a conocer al sector salud, porque allí van a estar funcionarios de las diferentes entidades. Van a estar los alcaldes también. Vamos a dar a conocer la persona que se va a encargar del Hospital San Vicente, que es el doctor Bastianel. Venía a ser gerente del Hospital de Saravena, hizo un buen trabajo allí. Y pues el reto grande que tenemos es el tema del Hospital San Vicente. Y al Hospital de Saravena llega el doctor Carlos Sánchez, un médico con mucha experticia y con mucho conocimiento en este sector de la salud. Por el momento, el gobernador solo cambiará al director del Hospital San Lorenzo de Arauquita y los demás funcionarios deben seguir trabajando en el centro asistencial.